Para realizar la asignación de prueba específica, debes ingresar a www.humanidades.usac.edu.gt Al ingresar al portal de la Facultad de Humanidades, busca y coloca el cursor en la barra de menú, opción Primer Ingreso, donde encontrarás las siguientes opciones, oficinas virtuales, sede central, sedes departamentales y sedes FID. Según la sede donde desees estudiar, coloca el cursor sobre la sede y encontrarás otras opciones. Por ejemplo, sede central te desglosa el menú Información, donde encuentras los calendarios para cada una de las pruebas específicas que se realizan en el campus central. Opción de Asignación de Prueba Específica También encontrarás Examen de Prueba Específica y por último Resultados Prueba Específica. El primer paso a realizar sería hacer clic en la opción Asignación Prueba Específica. Automáticamente te llevará a otra ventana. Si esto no sucede, desliza hacia abajo y te aparecerá el formulario para colocar tus datos. O bien, actualiza la página web y te cargará adecuadamente dicho formulario. En el primer espacio, coloca tu número de orientación vocacional o número de carné. Recuerda que si eres de primer ingreso, corresponde el número de orientación vocacional. Y los de reingreso colocan su número de carné. Por último, selecciona tu fecha de nacimiento y haz clic en Iniciar Sesión. Al ingresar, el sistema nos desglosa las asignaciones de pruebas que tenemos habilitadas. Por ejemplo, acá nos aparece la prueba de Liderazgo Pedagógico y la prueba de Comprensión Lectora. Damos clic en la primera opción si estamos interesados en seguir un profesorado o una carrera técnica. Ahora bien, si te interesa la licenciatura en Arte o Filosofía, deberías dar clic en la opción de Comprensión Lectora. Una vez tomes la decisión, haz clic en la opción que te corresponda. Por ejemplo, Liderazgo Pedagógico, donde encontrarás un desglose de tus datos personales como unidad académica, el lugar de estudio y nos pide que seleccionemos la sede y el plan de estudio, es decir, plan diario, plan sábado o plan domingo. Para esta demostración, hemos seleccionado plan sábado. Nos desglosará las carreras que tienes en promoción para primer ingreso, donde debes seleccionar la carrera de tu interés. Siguiendo con el ejemplo, escogimos la carrera Profesorado en Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, y encontramos el detalle de la prueba específica que nos estamos asignando. Verifica que la información sea correcta y por último, haz clic en Realizar asignación. Al dar clic en el botón Ver asignaciones, te desglosará el resumen de las pruebas asignadas con los datos de la sede, la carrera, el nombre de la prueba y la fecha de aplicación. Para ver la constancia, haz clic en el ojo de color azul que aparece en la misma fila y te llevará a la visualización PDF, donde podrás descargarla o imprimirla. Una vez te hayas asignado la prueba específica, regresa al sitio y dirígete al menú del lado izquierdo de la pantalla, haciendo clic en la opción Exámenes, donde te aparecerá habilitada la asignación, es decir, que cuando tengas la fecha de evaluación, puedes ingresar y revisar los detalles de tu asignación, y hacer clic en Realizar examen. No olvides que una vez iniciada la prueba, debes concluirla en un lapso de 60 minutos. Una vez terminada la evaluación, te aparecerá una opción para descargar la constancia donde te indicará la fecha para ver resultados en el menú Resultados, al lado izquierdo de tu pantalla. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar informado de nuestras novedades.